Bueno, nos vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, un violento robo, amenazaron en el medio del tremendo hecho, los ladrones no contentos con todo lo que pasaba, amenazaron con llevarse el bebé de una pareja, la pareja que estaba siendo víctima del robo. ¿Cómo va Matías? Contanos dónde estás y con quién estás, por favor. ¿Qué tal Maju? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Virrey del Pino, La Matanza, en un depósito de alimento para mascotas y es como vos decís, ¿no? La historia de Darío que se encontraba en su negocio cuando ingresan tres delincuentes armados, le terminan robando una computadora personal, un auto, mucho dinero, cadenitas, objetos personales, celulares y sin embargo hay que agradecer, ¿por qué? Porque amenazaron con llevarse a una bebita de un año y siete meses a Maite que estaba justamente en la oficina, hija de una administrativa, de una empleada de acá del negocio y que todo entonces terminó siendo casi un milagro porque podía haber terminado de la peor manera, ¿no? Tres delincuentes armados y es por eso que estamos aquí junto a Darío, que gentilmente nos da la palabra de él para poder contarnos. Bueno, Darío, ¿cómo es que arranca todo esto? ¿Cómo se dan cuenta que había tres delincuentes que estaban por entrar aquí a este lugar? No, en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta, yo estaba con otra persona, estábamos por salir, él lo despido, sale y cuando yo estoy volviendo a ingresar, veo que viene él y veo que viene con dos con gorritas y no se veía la mano pero dije, o sea, me están afanando. Entonces yo me paro en la puerta, medio que forcejeamos por decirlo de alguna manera, y si no te hagas loco porque si no nos llevamos a la nena. Que estaba en esta cunita rosa, ¿no? Que vemos acá. No, Maite estaba con Agustina, estaba ahí jugando en el piso y entonces Agustina la levanta en ese interín y como medio que forcejeamos así, uno dice, no, no, si nos dan la plata nos vamos rápido. Bueno, entonces ahí ya, bueno, sí, vení, pasá, le dimos la plata que había ahí, que estaba ahí arriba, nos pidió la cadenita, el reloj, bueno, el celular, mientras tanto los otros dos le sacaban todos a los otros chicos que estaban acá. Y nada, después, una vez que estaba eso, le revisan la mochila de Maite, de Agustina, que tenía las cosas, le sacan plata personal. Y después ya parecía que se iban. Y ahí vuelven a ingresar los dos, los otros dos que estaban con nosotros, y ahí sí, vinieron más violentos, uno me revisa a mí, ve que yo tenía plata en el bolsillo, y me dice, ve que sos un hijo de puta, y me pega la patada, y ahí retiran la computadora, y una mochila mía que ahí tenía papeles, algo más de plata, y muchos papeles, básicamente. Y bueno, y el maltrato, y nada, después ahí ya se fueron, se llevaron, robaron el auto de uno de los chicos que trabaja acá, y nada, eso, fueron dos minutos bastante complicados. Darío, ¿cómo le va? Más Julosano, lo saluda, gracias por el móvil y gracias por la nota. Darío, ¿es la primera vez que ustedes fueron asaltados? ¿O ya les había pasado otra vez? ¿O había pasado en el barrio? No, no, a nosotros particularmente es la primera vez, o sea, nunca nos pasó. Sí, sí, un día le habían querido entrar a la señora de al lado, o han robado comercios acá cerca, sobre la colectora y demás, pero a nosotros la primera vez. Se los veía, el video en lo que se ve, se los ve muy violentos, pero vos, digo, los viste o borrachos o drogados, ¿te dio la sensación de que estaban fuera de sí? ¿O estaban absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo? Sí, sí, no, había uno que es el primero que entró, que es el que estaba cuando estaba con Agustina y yo acá adentro, que estaba bastante consciente, hablaba, porque es normal, pero los otros dos, y sobre todo el que me pegó, para mí estaban drogados, o sea, no soy un experto, pero para mí estaban drogados. Darío, ¿cómo está tu bebé? Porque es muy chiquita, pero... ¿No es tuya la bebé? No, no, la bebé es hija de Agustina, la chica que trabaja en la oficina. ¿Y sabés cómo está la bebé? Porque es muy chiquita, pero es una situación muy violenta, incluso para un bebé. No, ella... Agustina, ¿crees? Aquí tenemos a la madre, que muy gentilmente también nos puede contar un poco. Bueno, ¿cómo está Maite? ¿Cómo vivieron este episodio lamentable? No, ahora está bien, no se dio cuenta, digamos, porque como es chiquita... Menos mal. Pero bien ahora. ¿Qué pensaste en ese momento? Y nada, era miedo, por las amenazas que hacían, pero por suerte salió bien, digamos. Me amó, y sí. No, no fue a mayores. Este está costumbre de tener que festejar la desgracia con suerte. Por favor. No es de ahora, hace un montón de tiempo que decimos por suerte, fue una desgracia con suerte. Sí, porque... Agustina, ¿cómo estás, Maju? Te saluda. Ahí lo que se ve en el video es que... Se ve que cuando vos escuchás el forcejeo de afuera, lo primero que hacés es agarrar a tu beba, ¿viste? Lo primero que hacés es agarrar a tu beba, apenas escuchás todo y ves las cosas que están pasando. Claro, sí, lo primero que a ti me agarré es a ella. Sí, mi amor. Mi amor. Bueno, Matías, agradecele a Agustina y a Darío, nos alegramos de ver esa niñita. Bien, lamentablemente uno tiene que agradecer que no te hagan nada, lamentablemente. Gracias, Agustina, te mando un beso. Gracias. Gracias, gracias. Un saludo también a Darío. Gracias, Matías, muchas gracias.